En el tráfico de terrenos claramente ganan las mafias. Me refiero a las mafias municipales, alcaldes, regidores y funcionarios corruptos. Además, gana la telaraña, también mafiosa, compuesta por funcionarios de las diversas instituciones registrales del país como el Organismo de Formalización de la Sociedad Informal, más conocido como COFOPRI, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, también conocida como SUNARP, y los programas regionales de titulación de tierras, conocidos como los PRETS. Incluso la Superintendencia de Bienes Nacionales también gana con el tráfico de terrenos. No podía ser de otra forma las mafias del tráfico de terrenos también incluyen a efectivos policiales, fiscales y jueces corruptos, matones que nunca faltan, todos coludidos con los traficantes propiamente dichos. Rodolfo Orellana era una de ellos, Sada Goray, los sobrinos del expresidente Castillo, y una larga lista de congresistas y personajes de Malvivir se han hecho conocidos precisamente por ser parte de las mafias del tráfico de terrenos en nuestro país. Sin embargo, ahí no termina la cosa. En el tráfico de tierras ganan también los proveedores de agua en cisternas, los proveedores de estelas, de esteras, perdón, palos, alambres, calaminas, clavos, plásticos, cartones, etc. Incluso los que brindan servicios de seguridad, entre comillas. Y el entrecomillado es adrede porque los tipos esos de custodios no tienen nada. Y sí, muchos de extorsionadores, puesto que cobran por no robar. Efectivamente, el que no paga cupo, hay de él o ella. Chao kiosco, chao moto o triciclo, chao celular, chao lo que sea. Ahora bien, la otra cara de la moneda del tráfico de terrenos muestra a los que pierden. Entre los perdedores están pues los propietarios de los terrenos invadidos, el Estado o los privados, que pierden sus propiedades. Pero pierde también la pobre gente que cae en la trampa sin salida de las mafias en cuestión. Efectivamente, el sangrado mafioso es inevitable, implacable e interminable. Pago por la adquisición, entre comillas, de lote. Un papel cualquiera certifica también, entre comillas, la operación de compra-venta. Pago por afiliación y mantenimiento de la asociación provivienda. Las asociaciones suelen llevar los nombres de políticos de moda. Ollanta Humala Tazo, Keiko Fujimori Iguchi, Juan Velasco Alvarado y así. Pago de cuotas extraordinarias para el saneamiento de los certificados de posesión. El trámite de titulación puede demorar 15 o 20 años y hasta más. Previo pago de cuantiosas coimas sin ninguna rendición de cuentas de por medio. Al final, los pagos suman mucho más de lo que se habría podido pagar por un crédito hipotecario comercial para la compra-venta de una vivienda, digamos, de 100.000 soles, con todos los servicios públicos bien puestos y con todas las formalidades registrales del caso. Pero no. Mucha gente vive en condiciones deplorables. Sin agua, sin electricidad, sin seguridad, sin nada. Solo polvo y esteras. Aunque eso sí, infaltable la desteñida banderita blanquirroja en el techo. Bueno, pues. Un millón seiscientas mil familias peruanas viven así. Ocho millones de compatriotas. La cuarta parte de la población peruana no tiene vivienda. Porque no me vengan con que una choza de esas puede considerarse una vivienda digna. Esta descomunal tragedia urbanística nacional saltó a la luz en la pandemia del COVID-19. Ocho millones de peruanos no tenían casa para cumplir la cuarentena. Y otro tanto no tenía agua para lavarse las manos. ¿Habráse visto tamaña injusticia? Oh, diosa corrupción. ¿Cuánto daño? ¿Cuánta crueldad? ¿Cuánta miseria has traído a nuestro país? El problema es que el Estado hace muy poco al respecto. Mejor dicho, estoy convencido de que el Estado propicia, adrede el caos urbano y el tráfico de terrenos a nivel nacional. Repito, el Estado está metida en la colada. Y ahí el problema. Entonces, ¿por qué no quitarle las competencias de vivienda y urbanismo a los municipios distritales y provinciales de todo el país? Esa es la propuesta. Y en su reemplazo, crear autoridades autónomas tipo Banco Central de Reserva, encargadas de llevar a cabo todos los procesos de planificación y desarrollo urbano en todo nuestro país. Una autoridad autónoma apolítica, desideologizada, profesional, meritocrática, súper especializada en la materia. Cero tráfico de terrenos, todos los traficantes a la cárcel, cero invasiones. Ninguna invasión calificaría para ninguna titulación, jamás. Incluso habría que prohibir la autoconstrucción de viviendas en todo el país. Pero eso sí, para que la cosa funcione, el Estado tendría que promover masivamente la construcción de urbanizaciones y viviendas de bajo costo bien construidas en terrenos de subpropiedad que los tiene y de sobra. Entonces, construir 200.000 viviendas populares al año para que en 10 años hayamos resuelto el problema de la vivienda en el país. Ese es el reto. Para ello se requiere invertir 50.000 millones de dólares, los cuales generarían un millón de empleos directos. Ese es el reto nuevamente. Entonces, simplifiquemos radicalmente y digitalicemos al máximo todos los procesos de licencias y permisos de construcción y titulación de tierras y de propiedad inmobiliaria. A eso debemos llegar. Entonces, termino no a los turbios negocios del tráfico de terrenos donde está incluido el Estado y sí a la vivienda digna para todos los peruanos.